hola compa youtube como esta? bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio mas de la liga master del PES 10 dale bolos, sentate con mi bro el chango comenzar oh te acompaño con mi negra tuqui, hacia arriba y quitaca, agarrame ese, bien 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 hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo, tuqui ay, no importa, no importa no importa, no importa ahora tienen la posibilidad de meter el centro por la derecha ah, vos toca el ki, vos toca el ki, cuando no sabes si la perdés toca el ki no, ahí se ha pasado esta formación es re sólida porque tenemos 2-5 pero re contra 5 ahí aquí, ese no, acomodate para abajo, estas solo hermano no, no, no bien bien, me la jugué mamá la gente dice la gente dice bauman, shimele y eso que metimos un central metimos un central mal vaya balón que colocaron justo ay dios, todo pasa cerca bolos nooo me agarró en sobre el pique me agarró en sobre el pique bueno, rapidísimo 2-7 empate que formación decir que nos va probamos un 4-3-3 la formación esta que elegiste vos una vez que tiene 2-10 tiene 3 atrás 3 en el medio pero atrás esa esa esta buena queda Fouquet, Minanda un espectáculo si, vamos son los partidos en suplicio este es un equipo inventado de la Liga Masters si no le ganamos somos unos muertos y va Gutiérrez va y ahora? ayudo acá uuuh la puta madre te pasaste de... dios, me fui de rosca ahí ahhh quedo solo el 9 como se llama el 9? si, Sennen dale la concha de tu madre mirá me tenés que devolver la pelota ahí no ay puto shhh no que bronca que me da como juega la maquina p*** la concha de tu madre como? a ti p*** de ahí boludo no te da el no te da el tranco para pasarlo hay que patear rapido si no importa no importa me lian todo de la p*** madre no no uuuh como no es eso? no patea boludo mira, si dentro así como. jejejejejeje HE SAID ¿QUE HACE? dios boludo ah uuuuuuuuuh uuuuuuuh voir Programs uuuuuum viceversa Bien, bien, bien. Tirale con un champ. Tirale un poquitito a la palanca. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, mi capitán! ¡Mi capitán! Bien, primer día. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien! ¡VAMOS NOSOTROS! ¡VAMOS! ¡Bien! 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 ¡Ven nomás que toque este! ¡Ven nomás que toque este! ¡Ven nomás que toque este! ¡La mano del técnico! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora la acomodamos ¡3 a 1! ¡Todos de locas ganaron! Menos el pecho feo de Besita ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Solimos en la primera plana! Al otro lado Los mejores de la temporada en Europa ¡Ferdinand fue el mejor! ¡MALISIMO! ¡Le ganó a Cristiano Ronaldo! ¡Ferdinand! ¡Nooo! ¡Nos vamos a... ¡Ahí, ahí! Fenerbahce Sport Kulubu Kulubu, Kulubu, 1907 ¡La tocó! ¡La tocó, eh! ¡Se escuchó el...! ¡Qué grande el Ota! ¡El Ota también me libaró! ¡Porque no juega! ¡Mierro! ¡Mierro! ¡Que huevo! ¡El hinalo! ¡VAMOS! 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 ¡El chavo juega de la expulsión! ¡Casi me mando una cagada! ¡VAMOS! ¡Helébolo! ¡GOO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡CARAJO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡BOLODO! ¡Que jugadora! ¡Somos buenos changos, eh! ¡Eh! Pudo champagne lo encontré acá en el canal del GALACTICO Un tarro así, boludo Tan apurado ellos, tan apurado ¡Uki! ¡Ay, Dios! ¡Viste a tirar del centro, boludo! ¡Tira, tira! ¡Así! ¡Gol! ¡Qué parro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Para desperdernos, chico! ¿Qué? ¡Qué verga! ¡Tuki! ¡Arriba! ¡Tuki! ¡Excelente! ¡Tuki! ¡Te engolucinaste! ¡Igual no le aparece! ¡Bien, Stace! ¡Bien, Stace! ¡Ale, Nek! ¡No sé qué está haciendo ahí! ¡Miranda que la aguanta! ¡La pierde! ¡La va a buscar! ¡Uh, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué es? ¡Bani Wiza! ¡Dani! ¡Ah! ¡No importa! ¡Tarado! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perdío Boca! ¡Jajajaja! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Ni subimos! ¡Estamos a 14! ¡Con 20 puntos! ¡Anda! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Tenemos diferencia de gol positivo, boludo! ¡Jajajaja! ¡Cuánto partido ha ganado! ¡8 empatado! ¡Y cuánto ha perdido! ¿Cuánto punto? ¿20? ¡20! ¿20 y el primero y el tercero? ¡28! ¡Eh! Les agradecemos a la compañía Si les gustó denle like Comenten Suscríbanse Súbense a la Galactica Y si no Solo nos corneta ¡Vamos a la próxima! ¡Mirá! ¡Me tenés que devolver la pelota ahí! ¡Ah! ¡Ay puto! ¡Shh! ¡No! ¡Qué bronca que me da! ¡Cómo juega la máquina!